Dos estructuras del ELNI que operan en el sector de Piedra Ancha y Cumbal en Nariño serían las encargadas de apoyar financieramente esta organización al interior del país. Todo gracias al narcotráfico y su flujo económico que se mueve en esta región. El municipio de Cumbal y toda esa zona sur del departamento es una zona atestada de cultivos y de entables de procesamiento de clorhidrato. Allí tenemos muchos laboratorios, muchos cristalizaderos que nutren las finanzas del ELN. Allí tenemos las dos compañías, José Luis Cabrera Ruález y Jaime Toño Bando del ELN que generan gran cantidad de finanzas a las estructuras del interior del país y ha sido un propósito de la Brigada 23 atacar en profundidad en operaciones militares ese tipo de estructuras. El comandante de la XXIII Brigada también se refirió al daño que está causando el narcotráfico en Nariño, como la muerte de los líderes sociales, el último caso, el de la personera de Samaniego, donde se continúa con las investigaciones para esclarecer su muerte. El caso de nuestra personera María Paula Rosero, pues es un caso en donde ya hay unas hipótesis establecidas que las autoridades judiciales e investigativas van a esclarecer y yo creería que en poco tiempo vamos a poder tener a un panorama claro qué pasó con la muerte de nuestra personera. No lo sé, sería temerario yo adelantarme a decir eso, dejaría ese papel a las autoridades investigativas, pero al hacer un Consejo de Seguridad e intercambiar información con las demás instituciones, vemos con buen rédito que vamos a llegar a buen puerto en este tema investigativo. Hoy el Ejército Nacional en Nariño afronta la mutación de diferentes estructuras armadas y delincuenciales, quienes se han aliado estratégicamente para seguir causando temor y zozobra por el movimiento de este alcaloide en la región.